Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hace ya tres años YouTube sufrió una conmoción tremenda cuando se instauró el programa Partner. YouTube invitó a esos canales que tenían más suscriptores a incrustar publicidad en sus vídeos. No exactamente incrustarla. En un primer momento la publicidad no se veía, no se reproducía antes del vídeo ni pisaba lo que era la pantalla en la que se reproduce el vídeo. La publicidad sencillamente era algo estático a la derecha del vídeo, que veíamos nosotros a la derecha del vídeo. Los canales que se adhirieron al programa Partner fueron muy, muy criticados en un primer momento. De hecho, yo en aquel momento incluso subí un vídeo hablando de este tema. Os pondré el enlace. Y hubo muchos que fueron invitados a participar del programa Partner y no lo aceptaron precisamente por no recibir ese tipo de críticas, por evitar ese tipo de críticas. Hoy en día, tres años después, está claro que nadie es mal visto por ser Partner. A nadie se le critica porque sus vídeos tengan publicidad. Y realmente la mayoría de los creadores de contenido de YouTube aspiran a poder conseguir tener publicidad en sus vídeos y así beneficiarse de algún modo de ello. Y hoy en día estamos viviendo un proceso similar. Es como una vueltecita más de la tuerca. Porque las firmas comerciales se han fijado en los bloggers, en los creadores de contenido de YouTube para anunciar sus productos, para dar a conocer sus productos. Muchas veces encuentran esa comunicación mucho más directa y mucho más cercana al espectador que lo que es un actor. Un blogger es una persona que ya está acostumbrada a hablar y desenvolverse ante una cámara. Y hace una publicidad, por así decirlo, que no se ajusta a guiones, sino según le sale. Entonces por eso es mucho más natural y espontánea. Decía que muchas marcas se han fijado en los bloggers y están buscándoles o bien para participar en concursos o bien para anunciar directamente sus productos a cambio, por supuesto, de una compensación. Es curioso que nadie critica a un deportista o a un actor por anunciar un coche, por anunciar un perfume, por anunciar un yogur, ¿vale? Y sabemos que están cobrando por ello. Pero nadie los critica por anunciar algo. Entonces no le veo sentido a criticar a un blogger porque una marca ha confiado en él, en su modo de transmitir para que transmita su mensaje, para que anuncie su producto. Yo estoy convencida de que llegará un momento en que también esto sea una práctica habitual y a nadie sorprenda y no lo veamos como algo criticable. Pero lo cierto es que a día de hoy que este tipo de proceso o colaboraciones está en sus inicios está siendo muy criticada por algunos sectores. Y yo quería plantearos una cuestión. Si una marca te propone hablar de su producto en tu canal tú dirías no, mira, perdóname bonito, yo en mi canal hablo de lo que a mí me apetece ¿vale? Bien. Hasta ahí lo tenemos todos muy claro pero me planteo os planteo ¿qué harías si esa firma comercial te dijera yo te ofrezco pongamos por ejemplo 300 euros por mencionar mi producto en tu canal? Me encantaría conocer cuál sería vuestra reacción. Un besote a todos y hasta otro día.